Dormir sola no, sin hacerlo no Llama rápido, haz un sádico Vaya céselo, va a dormir rico Así levado, se duerme rápido Call me ring y voy a dormir contigo Sé que no puedes dormir sin antes de estar conmigo Sleep, 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 sleep Baby toma nada, pa' que duermas rico Sleep, 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 sleep Baby toma nada, pa' que duermas rico Soy sombra materi, ella es mi mejor peri Llegaste al trabajo y poca sexo y mucha meri Sé que más se lo hace rico Se lo hago como si hasta en el piso Lo más rico es que sin compromiso Y si no, le doy un beri beri Ella quería sudar, pa' dormir más veli Para hacer la mañana más contenta y más veli Ella quería sudar, dale, pa' dormir más veli Para hacer la mañana más contenta y más veli Me encanta cuando tiene el ritmo y el correo bebé Eso es señal de que lo estoy haciendo bien Tu pregunta es amor, por qué amor yo no sé Y que sé, hazlo bien Mejor que yo, dime quién Yo soy el mismo Lucifer El que te va a encender Cuando te quites todo sin pensarlo pa' coger Call me ring y voy a dormir contigo Sé que no puedes dormir sin antes de estar conmigo Sleep, 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 sleep Sleep, sleep, sleep Baby, toma a plazo Pa' que duermas rico Sleep, sleep, sleep Sleep, sleep, sleep Baby, toma a plazo Pa' que duermas rico Baby, duerme Ya te lo hice rico así que duerme Nos vemos mañana que viene Pa' inventar la terraza como quiere Buena noche de cansa Que este escuro está muy cansa Porque tú siempre te me abasas Y lo hacemos en toda tu casa Y termina estando muy cansa Pa' dormir rico como te gusta yo Dormir sola no Sin hacerlo no Llama rápido A su sádico Vaya a hacérselo Pa' dormir rico Así levado Se duerme rápido Call me ring y voy a dormir contigo Sé que no puedes dormir sin antes de estar conmigo Sleep, sleep, sleep Sleep, sleep, sleep Baby, toma a plazo Pa' que duermas rico Salve 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 Gracias.